Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Estos son los titulares en Panorama Informativo. En la localidad de Dos Pinos entregan primera vivienda de emergencia luego del terremoto. Diego de Almagro y La Serena se llevaron el primer lugar del desafío Valle de Elqui. Adultos mayores de Vicuña disfrutaron de un día de entretención en Parque Los Pimientos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Panorama Informativo, trayéndoles como siempre todo el acontecer comunal. Partimos comentándoles que la localidad de Dos Pinos sí se entrega la primera solución habitacional a corto plazo con materiales de alto nivel. Luego del terremoto del pasado 19 de enero, la inspección en terreno se realizó con la gobernadora de la provincia de Elqui, Daniela Norambuena, en conjunto con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Vicuña, Keter Gómez, la cobertura del periodista de Cristian Pérez. Bueno, luego del terremoto la casa sufrió bastante daño porque el material en que está construida es de adobe. Este adobe había soportado bastantes terremotos pero este ya no lo soportó. Lamentablemente la casa sufrió daño estructural que ya no se puede reparar. Recibimos oportunamente, muy rápidamente, la visita de la Municipalidad para aplicar la primera ficha que es la ficha de emergencia y posteriormente también nos visitó el Serviu para aplicar una nueva ficha para poder ver y poder visualizar cuánto daño tenía la casa y si era reparable o no. Bueno, el proceso de levantamiento era el siguiente. Primero se levanta la ficha FIDE a través de los equipos municipales en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Posteriormente viene la aplicación de la ficha número 2 que es del Serviu. Ellos catastran técnicamente el daño y hay distintas magnitudes. Si van algunos mejoramientos, como se llama, que son daños entre 1 y 2, se les va a entregar una gift card para que puedan comprar los materiales requeridos para poder mejorar todo lo que es el daño en sus casas. Después hay otros en torno al 3 y 4 que ya son daños un poco mayores en donde van a haber incluso gift cards de hasta 500 UF. Y ya en pisos superiores van a haber sobre las 800 UF donde no solamente se va a considerar el pago de los materiales sino que la reconstrucción de una vivienda nueva, es decir, un subsidio nuevo y finalmente con eso también van a poder tener un subsidio de demolición, es decir, las personas van a poder optar con recursos desde el Serviu para que puedan solicitar las demoliciones y finalmente la construcción de manera óptima, eficiente, con una vivienda nueva, segura, eficiente y con una buena calidad. Estamos en la primera vivienda que se está reconstruyendo, una vivienda que llega por parte de la ONEMI, donde es producto del trabajo que se resuma encomunadamente entre el municipio, la gobernación, la ONEMI, el Ministerio de Desarrollo Social y hoy día estamos instalando ya lo que son los cimientos de la primera vivienda de emergencia de la familia de don Raúl Favres, de aquel sector de Dos Pinos, en el cual ellos se vieron afectados por el terremoto del 19 de enero y hoy día, como te digo, estamos instalando ya esta primera vivienda de emergencia. ¿Viene un proceso posterior después para poder quizás reconstruir su casa, la demolición? Sí, esto es vivienda de emergencia, él fue también la ficha número 1, que es la FIBE, que hace el municipio, arroja el resultado de que esta cabaña, pero también está la ficha número 2, que es la que hace el Servio, en el cual la próxima semana vamos a tener noticias de cuál es el subsidio que él va a obtener. Hay diferentes subsidios que podría conseguir, que podría ser una gift card, que es la compra de material, o también una demolición y un subsidio nuevo para una construcción de una casa nueva, ya que la casa de él es de adobe, así que todos sabemos que el adobe ante movimientos sísmicos sufre mucho daño y esperemos que el resultado que arroja esta ficha número 2 del Servio sea la mejor posible, ojalá que sea un subsidio nuevo para que él pueda ver tranquilo con su familia y así poder vivir de forma segura ante un pronto posible movimiento terúrico. Sí, en este momento se está construyendo, ya se comenzó la construcción de la casa de emergencia, donde vamos a poder estar mientras se construya la vivienda definitiva, muy agradecidos de aquello porque llegó muy rápidamente, todavía ni siquiera se ha cumplido un mes y ya tenemos la instalación del inicio de la construcción de nuestra casa que va a ser muy útil, segura sobre todo y vamos a estar tranquilos pudiendo vivir acá en un lugar que sabemos que no se va a derrumbar como la casa que quedó actualmente. En la siguiente nota. Sí, parte del canal El Quino, su quinta edición de Desafío Valle de Elqui, cierto, una competencia ciclística que reúne corredores de todo lo largo del país, hoy día con gran masivo, como ha sido la tónica de todo este encuentro, felicitar a la agrupación 5 segundos, o productora 5 segundos, productora local, que toma este desafío y que tiene gran convocatoria y se desarrolla de muy buen nivel. ¿Qué le pareció este desafío que se llevó? Yo lo había corrido anteriormente, pero se me había olvidado lo dura que era la carrera, pero muy bonita, muy bonita, muy bonita carrera. ¿Qué le parece ser el ganador de esta carrera? Bueno, no lo esperaba, pero ahora que llegué primero estoy muy contento, solamente eso, no esperaba esto, muy contento. Cuéntanos acerca de tu día, ¿cuántos vinieron? Vemos que sonar. Venimos como 12 personas, tratamos siempre de viajar muy en grupo, con la familia, corremos poco, pero en sí viajamos mucho, bueno, más familia y todo el club. Bueno, ¿qué te parece haber ganado esta carrera? Estoy feliz, no me lo esperaba, la carrera estuvo muy buena, muy dura, muy rápida, y la subida del Mamayuca estuvo realmente intensa, tratando de aguantar todo el rato, y después ya empezó la bajada y ahí me fui con todo, largué la bicicleta y disfruté la bajada, iba gritando feliz del paisaje, de los cerros, todo así como ¡uh! Feliz, feliz. Así que me encantó, felicitaciones a la organización, a Joao, aquí a la municipalidad, a Vicuño, que hacen posible esta carrera que es hermosa y que realmente trata de venir casi todos los años. Así que feliz, feliz, feliz. Bueno, son diferentes los eventos deportivos, tuvimos la Copa Caniguan, antes tuvimos Motocross, ahora este evento ciclístico también. Sí, el carnaval, el kino, no es solo música, no es solo cultura, también incorpora las comunidades, también incorpora el deporte, como tú bien lo dices, hemos tenido moto en duro, hemos tenido fútbol, ayer estábamos con un campeonato de vólibol, con kaisers, hoy día con ciclismo, y es lo que nos motiva como municipio a desarrollar estribas de actividades, hoy día con un socio, como es 5 segundos, pero como municipio estamos inspirados en que se desarrollen actividades deportivas en nuestra comuna, por lo importante que hace el deporte a nuestra sociedad. Y bien premiados se van, amigo Keter, jefe de gabinete, la Copa, también, justifico, perdón, al mejor y a la mejor. Fuerte el aplauso para ustedes, felicitaciones, agradecemos que nos hayan acompañado, agradecemos a la lucha de la Universidad de Vicuña. Y seguimos con las informaciones de índole comunal, y les comentamos que los adultos mayores de Vicuña disfrutaron de un día de entretención en Parque Los Pimientos, lo que estuvo acompañado de una convivencia tarde de piscina y actividad física, instancia que se pudo desarrollar gracias a recursos obtenidos desde el gobierno regional. Bueno, alcalde, nuevamente los adultos mayores siendo beneficiados, y también con una invitación, que es un evento que se ve próximamente. Así es, primero que nada, este es un proyecto que se realizó con recursos del gobierno regional, en la cual invitamos a nuestros adultos mayores a vivir una jornada en el Parque Los Pimientos, a comer rico, a pasarlo bien. Y los adultos mayores, como siempre, nos acompañan y disfrutan con nosotros. La verdad es que llevamos más de dos horas compartiendo con ellos, y es increíble el amor, el cariño, el afecto, las ganas de participar, las ganas de contribuir que tienen ellos. Y les hemos hecho varias invitaciones, porque sí es verdad que este carnaval aquí nos ha estado lleno de actividades para los jóvenes también, para nuestros adultos mayores. Y el día 15 vamos a tener a Fernando Gliges en el Teatro Municipal, en una gran obra de teatro. El día 17 tenemos la tradicional matiada mistraliana. Y el día 22 tenemos el aniversario de la comuna. Así que los invitamos a todas esas actividades, a compartir con nosotros a nuestros adultos mayores, y a seguir haciendo un compromiso, una apuesta, efectivamente para mejorar la calidad de vida de ellos, pero especialmente a la gente que los rodea. A nosotros los adultos mayores muy beneficiosos, ya que en este tiempo del verano estamos con los nietos y no tenemos donde llevarlos, y esto que los ha hecho el alcalde para que vengamos acá, para nosotros es lo máximo. Para nosotros como adultos mayores los sentimos felices, felices y contentos, y le damos la infinita gracias a nuestro alcalde Rafael Vera, porque gracias a él tenemos todos estos eventos, y todas estas cosas que él se preocupa tanto de los adultos mayores, cuando fue tuvimos en la plaza el evento, un tremendo evento que ha salido, que ha traído ahora para el carnaval, han sido muy... para mí es maravillosa, porque el año pasado también salí reina del club de adultos mayores, Teresita de los Andes, y me sentí contenta porque nunca fui reina cuando joven, y ahora estando en un club para mí fue maravilloso. Bueno, y ahora disfrutando de un rico sol, está la piscina, está todo, cuéntanos acerca de lo que ha vivido hoy día. Para mí es un día de recreación, porque yo trabajo medio día, por ser por aquí y para allá, entonces para mí fue algo espectacular, venir y disfrutar acá un rato con el club, con ustedes, buenos mozos. Así que me imagino que contenta con que el municipio realice este tipo de instancias. Sí, pues ojalá no cambie nunca, que siempre se acuerden del adulto mayor, no lo dejen de a un lado. Como ha sido hasta el momento, que lo han tenido presente. Sí, pues presente, y hasta actividades han habido buenas, y para mí, ¡uh! mi reinao. Pienso que esta no va a ser la última, ni la primera ni la última vez, yo creo que van a haber otros eventos, nos falta la mateada, del 17, el 17 de febrero, vamos a tener la mateada mistraliana, que la hacemos en la Plaza Gabriela Mistral. Están contentos, la verdad que se dan cuenta que uno como municipio hace los esfuerzos, y ante eso, bueno, lo vamos a seguir haciendo siempre, los adultos mayores se merecen todo, y si nosotros, haciendo un pequeño esfuerzo, podemos darle alegría y entretención a ello, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, ahora esta actividad que hacen por los adultos mayores me parece espectacular, pues, ¿no? Porque nosotros cuando ya cumplimos más de 50 años, ya queremos estar en un chinchorro, tranquilos, sin nervios, pero hay que hacer actividad, hay que hacer actividad para mantenerse. Sí, vale. Ahora, y aquí cuentan con monitoras también las niñas que hacen clases entre las niñas. Sí, no solo clases de aeróbicos, sino también de natación y todo. Excelente, excelente, vale. Maravilloso. Felicitamos, por cierto, al alcalde, ¿no? Extraordinaria persona. Ojalá siga en esa onda, pues, ¿no? Y seguimos con las informaciones, comentándoles que vecinos y turistas en Vicuña pudieron asistir a la Feria Ciudadana de Gobierno en Terreno, en la que los servicios atendieron consulta de los visitantes durante toda la jornada de la mañana. La actividad convocó en la Plaza Gabriela de Mestral a más de 20 servicios públicos donde los transeúntes pudieron hacer consultas y trámites como pasamos a ver en la siguiente nota. Bueno, alcalde, vemos cómo nuevamente llega este proyecto a Vicuña que lleva años aquí en la comuna. Sí, la verdad es que el gobierno en terreno es cada cierto tiempo, es un visitante muy bien recibido por nuestra comuna. La verdad es que estamos muy contentos porque son los servicios públicos los que vienen a entregar información, los que vienen a apoyar, los que vienen a sacar de dudas a nuestra gente, los que les permiten, inclusive, hacer algunos trámites de acá. Así que la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos de que el gobierno regional, que la gobernadora en lo particular, haya decretado una vez más hacer esta presentación acá porque sentimos que efectivamente cuando trabajamos unidos los resultados son mucho mejores y los servicios públicos tienen que estar al servicio de la comunidad, tienen que estar al servicio de la gente. Y cuando vienen a su propio terreno, cuando vienen aquí a la plaza, cuando vienen a entregar beneficios que claramente son importantes, la verdad es que nos sentimos muy congraciados. Así que estamos contentos, hemos entregado las condiciones para que se haga aquí en la plaza y la verdad es que agradecemos los servicios públicos levantarse muy temprano, muchos de ellos, para poder llegar muy temprano aquí a la plaza y entregar este servicio que nuestra gente lo requiere. Aproveché de hacer consulta, me entregaron información que desconocía y además pude hacer reclamos, que sobre todo en Aguas del Valle. ¿Son necesarios? Sí, porque oficinas tampoco aquí hay ahora en Vicuña. Entonces, fue una instancia. ¿Qué le parece que esta actividad llega de Vicuña con todas las prestaciones que tiene? Bueno, me parece extraordinario dado que uno puede interiorizarse de lo que se ofrece y lo que se puede obtener de las diversas instituciones del Estado, que son, en todo caso, beneficios directos de todos nosotros. ¿Tiene varios folletos, se ha informado de varias cosas? Claro que sí, pero como el tiempo es corto, uno no se puede informar en el instante, es que me llevo la literatura para digerirla tranquilamente en la casa. Bueno, nosotros tenemos uno de los compromisos, es con la comunidad y en ese sentido estamos desarrollando el primer gobierno en terreno del año 2019 acá en la comuna de Vicuña porque queremos educar, queremos llegar no solamente a la ciudadanía que comúnmente reside en Vicuña, sino que también a los turistas, sobre todo en la materia de prevención de los incendios forestales, por eso tenemos a muchos servicios públicos a disposición para entregar información relevante, tenemos a la CONAF para poder, cómo prevenir este tipo de casos que hemos tenido algún tipo de espectáculos acá en este sector. Pero por otra parte, queremos acercar los servicios públicos a la gente, a la ciudadanía que se informe, que conozca los programas de gobierno que vienen recargados y muy interesantes, sobre todo para el tema de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. Y además también tuvimos la oportunidad hoy día de a través del Fondo del Presidente de la República, que son fondos que son administrados por las gobernaciones, de entregar y apoyar a dos organizaciones sociales, una junta de vecinos y también un centro de padres y apoderados, para que ellos puedan fortalecer su implementación y poder desarrollar el gran trabajo social que realizan ellos, son las bases de nuestra sociedad. ¿Usted tiene hartos folletos? ¿Usted contiene más o menos de lo que se ha informado el día de hoy? Sobre la rabia, para que vea, aprenda él, porque yo sé, pero para él, sobre el asunto de la vinchuca, el asunto de la PDI, le dieron volante. Eso. Se han informado muchas cosas. Muchas cosas, sí. Hay funcionarios de los distintos servicios, por ejemplo, nosotros tenemos registro civil, la Corporación de Asistencia Judicial, Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, los distintos servicios que nos acompañan en nuestro ministerio hoy en día forman parte de este gobierno en terreno y también de los otros ministerios a los cuales la gobernación les solicita que se puedan hacer presentes el día de hoy acá en Vicuña para satisfacer las distintas necesidades de las personas. Con lo que respecta a las consultas, ¿cuáles son en su cartera, por ejemplo, las consultas que más se hacen, las preguntas más frecuentes? Bueno, las preguntas más frecuentes generalmente son la Corporación de Asistencia Judicial, las dudas respecto a ciertos juicios de abogados, divorcios, pensiones de alimento, casos de familia y respecto al registro civil generalmente hay solicitudes de sacar el canet de identidad. ¿El municipio también se suma a ello como con senda, por ejemplo, con carabineros de la quinta comisaría? Nosotros siempre estamos, nunca nos restamos a ninguna actividad del gobierno o de cualquier persona que quiera ayudar a nuestra comuna. Nosotros creemos que efectivamente es tremendamente relevante e importante servir a la gente y para eso no se le pregunta a la gente lo que piensa, sino lo que se hace es trabajar por todos aquellos que necesita. Por eso siempre estamos disponibles y lo vamos a estar siempre. Seguimos con informaciones del índole estival porque aún quedando un martes a mil en el Parque de los Pimientos que ha permitido que las familias disfruten de la piscina, zona de picnic y eventos preparados para ese día en especial y el cual culminará el 26 de febrero como pasamos a ver a continuación. La verdad es que es una oportunidad para que nuestra gente pueda venir al parque a visitar el parque solo a mil pesos. Evidentemente mil pesos no colabora mucho para la mantención de este pero necesitamos hacer esfuerzo para que la comunidad para que la gente que no tiene tantos recursos pueda venir al parque. No es posible que el parque sea solo ocupado por aquellas personas que tienen más recursos económicos. Es por eso que el día martes entregamos esta posibilidad que sea solo a mil pesos que sea un martes popular y cuando vemos lleno de niños de gente de nuestra comuna y también de otras comunas pero particularmente lo que nos llena la satisfacción es que sea gente de nuestra comuna que tiene la posibilidad de disfrutarlo. Hay otras acciones que se realizan como entrega de entradas juntas de vecinos para que ellos lo entreguen a los niños que tienen mayores necesidades pero esta alternativa de estos 8 o 9 martes consecutivos donde el parque también le da la oportunidad que seamos todos iguales de que los que tienen muchos recursos y los que tienen pocos puedan disfrutar de la misma forma. Y a su vez hemos hecho un esfuerzo especial. En ningún otro día traemos batucada, en ningún otro día hacemos concursos de pintacarita, en ningún otro día hacemos bailes infantiles, rutinas infantiles. Lo hacemos hoy para que la gente que tiene menos recursos claramente pueda disfrutar, que sea una fiesta este martes donde a mil pesos pueden disfrutar no solo del mozo parque, no solo de las piscinas, sino también del esfuerzo de nuestros funcionarios municipales de que esto se llene de alegría y llene de colores. ¿Qué te parece que sea, que cueste, que esté más asequible, que valga mil pesos, que puedan ustedes entrar a toda la familia y disfrutar? ¿Qué es mejor económicamente para la familia? Así que, sí. Bueno, me parece una buena iniciativa sobre todo para la familia y tienen la oportunidad de venir una familia completa por mil pesos que es un precio asequible a que vengan todos a disfrutar. Acá se ven muchos niños que a lo mejor no tienen la posibilidad de ir a otras piscinas que son caras y es una buena iniciativa de la municipalidad y de todo lo que gestiona el alcalde. Y eso me parece muy bien y los niños disfrutan y se lo merecen. Y de esta forma estamos culminando el panorama informativo del día de hoy. Y por supuesto, como es habitual, los dejamos invitados a que asistan a todas las acciones de las actividades que tiene el carnaval elquino específicamente este 16 de febrero con la coronación de las calleadas y también la presentación estelar del cantante nacional Luis Jara. Será hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado Panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. y la comuna la comuna Gracias por ver el video.